Buenos días, paz y bien con todos. Yo soy Emilio Blarizo del Noveno C y hoy les voy a presentar el poema titulado De Aquel Amor Lejano, de Ernesto Novoa y Camaño. Pero antes, ¿quién era Ernesto Novoa y Camaño? Ernesto Novoa y Camaño nació en Guayaquil el 11 de agosto de 1889 y murió en Quito un 7 de diciembre de 1927. Él fue un poeta ecuatoriano, perteneciente a la llamada generación decapitada. Fue una figura del modernismo en el Ecuador. De Aquel Amor Lejano, iba sobre la nave como una sentimental princesa desterrada, que lamentase, triste y olvidada, la volubilidad de la fortuna. Con nostalgia de amor en la mirada y valores cromáticos de luna. Pasabas largas horas en alguna divagación romántica y alada. Y a la luz del crepúsculo enterrota, evocabas quizá la primavera de nuestro amor tan dulce y tan remota. Y tu recuerdo, oh pálida viajera, se perdió con la última gaviota que llegó sollozando a mi ribera. Gracias.